Amigos televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Es un gusto estarlos acompañando el día de hoy y también para brindarle más información que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para mí es un honor el día de hoy presentarle a la licenciada Belén Ampuero, directora de Comunicación y Marketing de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenida Belén, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por el espacio, encantada de estar aquí. Coméntenos Belén, se viene algo muy importante para la universidad y ahora vamos a regresar a la presencialidad y qué mejor con una feria de estudios UCSG. Coméntenos de qué se va a tratar. Correcto. Bueno, como todos sabemos, pasamos ahorita de una etapa un poco complicada para todos, para todas las universidades, para todas las personas en general, por el tema pandemia. Hoy en día ya estamos empezando a salir de eso, gracias a Dios. Vemos que ya las limitaciones están cada vez más bajas, los niveles de contagio también, y por eso nosotros queremos dar inicio a esta nueva etapa, invitando a esta feria de estudios, donde damos, como decía, el inicio a la presencialidad, a mostrar lo que tiene la universidad para ofrecer a los diferentes visitantes, a las que estén interesadas en nuestras carreras, en nuestra oferta educativa, y brindando este espacio, ¿no? Para que puedan conocer de primera mano todo lo que tenemos para ofrecer. Como usted mencionó anteriormente, ya vamos a empezar con una presencialidad. El año anterior no pudimos tener una feria de estudios, ¿no? Por la situación epidemiológica que se vivía, entonces quisimos este año arrancar con ese espacio para que se puedan acercar, conocer el campus, hablar con profesores, exalumnos, alumnos, directivos incluso, y que la universidad esté abierta para todos los que quieran venir. ¿Cuándo es la feria? La feria de estudios va a ser el viernes 8 de abril, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos muchas sorpresas que ya las vamos a ir comentando. Entonces, licenciada, nos puede comentar que van a estar incluidas todas las carreras, van a estar incluidas todas las facultades, tal vez los docentes nos van a mostrar algo, también, bueno, a graduados de diferentes unidades educativas, y tal vez a personas que recién se están incorporando a la universidad. Correcto. Dentro de la feria de estudios van a participar las 8 facultades, con las 36 carreras que tenemos en nuestra oferta de grado. Además, vamos a contar con la presencia de ciertos servicios que son transversales para toda la universidad, como las actividades de vinculación, de bienestar estudiantil, la pastoral, para que obviamente todo el mundo pueda estar informado. Dentro de las actividades planteadas por cada carrera, definitivamente, se va a incluir la presencia de tanto profesores, como de alumnos y exalumnos, porque siempre es muy buena la experiencia de los que ya pasaron por la carrera, que nos pueden contar, cómo se están desarrollando en su campo laboral, cómo ven la industria en la que se están desenvolviendo. Entonces, esto va a ser una información de primera mano, que va a servir a las personas que estén interesadas, que quizás todavía están ahí por tomar esa decisión, hacia dónde quieren ir. Y definitivamente que la universidad es una excelente opción, por estos 60 años también que cumplimos en este 2022, que es un hito muy, muy importante, siendo una de las universidades con más trayectoria, tanto a nivel de la ciudad como a nivel de Ecuador. Bueno, y cabe recalcar que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en sus 60 años, siempre ha ido apoyando a los estudiantes y a los que recién se están incorporando con unas becas. Eso también vamos a poder ver, los becas, descuentos estudiantiles. Correcto, vamos a tener descuentos especiales para admisión. Aparte, este año tenemos muchas nuevas oportunidades para todos los estudiantes que se unan a esta comunidad UCSG, que quieran ser parte de estas nuevas historias, formando líderes, que nosotros es el mensaje que queremos llevar ahora. Tenemos convenios con varias unidades educativas, donde damos beneficios a los mejores bachilleres, a los abanderados, escoltas, aparte de beneficios generales en admisión para todos los alumnos. Entonces, tenemos muy, muy buenas opciones para que todos los que estén interesados en estudiar en la UCSG tengan esa oportunidad. Como estudiante de alguna unidad educativa, ¿cómo me puedo trasladar a la universidad? Tal vez, ¿la feria de estudios va a ser en cada facultad? ¿Cómo me puedo trasladar? Por ejemplo, si estoy interesada en la carrera de comunicación social, ¿dónde tengo que ir? Bueno, la logística que nosotros hemos pensado para la feria de estudios es que lleguen a la universidad y van a estar señalizados, primero un punto de registro, que es como el punto inicial, donde nos gustaría que nos den información para obviamente tener esta data y luego poder enviarles más información en el caso que sea necesario. Y una vez que ya se registren, vamos a tener equipos de embajadores por facultad, de docentes encargados también, que se los van a llevar a tours. Hemos pensado unos tours por facultad, por temas de interés. Entonces, si, por ejemplo, me interesa comunicación, perfecto, me uno al tour que va a la Facultad de Filosofía, me llevan, aprovecho para conocer un poco el campus, para ver cómo es el ambiente, qué cosas hay. Y luego ya llego a la facultad y voy a tener una variedad de actividades que hacer y que me van a permitir conocer un poco más la carrera y las demás opciones que también hay dentro de la facultad. Algo importante es que posiblemente ya haya chicos que estén diciendo, no sé qué carrera elegir, tengo duda entre dos, tres carreras. Perfecto, pueden ir a hacer el tour a una, regresan, luego se van a la otra y así. O sea, tienen como el horario abierto para poder hacer todos los tours que les interese. Lo interesante también es que mientras más actividades hagan, ellos van a poder sellar, eso es algo súper interesante que estamos teniendo, unos pasaportes, y una vez que tienen esos pasaportes sellados, van a tener más premios, también por haber asistido a la Feria de Estudios. Buenísimo, entonces queda la invitación para diferentes unidades educativas que vengan a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, porque no es una feria normal de que tú conoces diferentes carreras, sino que vas a tener la interacción, vas a estar en vivo y vas a sentir qué es lo que voy a estudiar, medicina, arquitectura, diferentes carreras que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ofrece. Coménteme licenciada, tal vez otros estudiantes que están en alguna otra universidad podrán también acercarse aquí a esta feria. Por supuesto, aprovecho la oportunidad para mencionar, nosotros ahorita estamos con un plan de homologación donde estudiantes que quizás están cursando otras carreras en otras universidades, se pueden acercar a la universidad, validar sus materias, y van a obtener un 15% de descuento en la matrícula y en las pensiones del ciclo ordinario A22, es decir, el que empezaría ahora en el mes de mayo. Entonces, como mencioné, tenemos muchos beneficios, si quieren venir a continuar su carrera en nuestra universidad, tenemos las puertas abiertas para recibirlos a todos. Qué buena, licenciada. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se despeden del informativo agente universitario, porque nos van a comentar más sobre esta feria de estudio. Ya regresamos. Amigos televidentes, y seguimos con su informativo Agenda Universitaria, comentándoles sobre una nueva experiencia para tal vez algunos estudiantes que ingresaron en este periodo o que van a ingresar a la universidad. Y estamos hablando sobre la feria de estudio UCSG. Aparte de la feria de estudio, no solo para las unidades educativas, sino también para los estudiantes que tal vez dejaron de estudiar por la pandemia o por alguna otra situación. Y estamos hablando del reingreso de estudiantes. Belén, coméntenos sobre qué es el reingreso, qué beneficios van a tener. Bueno, como ya lo mencionaron, definitivamente la pandemia fue algo que afectó en muchos niveles. Y sabemos que muchos alumnos dejaron de estudiar por el tema económico, porque se les complicaba a nivel personal, etc. Es por eso que nosotros también hemos planteado una campaña denominada reingreso para todos aquellos alumnos que han formado parte de la UCSG y que dejaron de estudiar por diferentes motivos entre el ciclo B2019 y A2021. O sea, dejaron de estudiar entre esos ciclos y quieren reingresar a la universidad. También van a gozar de ese beneficio del 15% en matrícula y en pensiones del primer ciclo del 2022, es decir, del A2022. Belén, si el día viernes 8 de abril no puedo venir a la feria de estudios, ¿cómo puedo obtener información? Bueno, nosotros tenemos nuestros canales informativos funcionando, te diría, 24-7. Tenemos un punto de información físico aquí en la universidad, porque a veces también, obviamente, venir, estar presencialmente es algo muy importante. Entonces tenemos nuestro centro de atención de admisiones ubicado en la planta baja del edificio principal de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestras asesoras están disponibles para atenderlos, para resolver cualquier duda, que tengan cualquier inquietud, si quieren conocer alguna facultad, si quieren hacer un recorrido, los podemos guiar también de manera muy individualizada. Y además, sabemos, obviamente, que las redes sociales hoy en día son un canal importantísimo. Tenemos nuestras redes en Facebook, en Instagram. La cuenta es arroba UCCGIE, donde nos pueden seguir, ahí también mantenemos información, y tenemos links directos también para chatear en WhatsApp y poder resolver cualquier duda, cualquier inquietud que existe. Incluso, registrarse a través de WhatsApp ya también es posible. Qué bueno que en estos medios de comunicación y estas plataformas también puedan obtener información los estudiantes y los que van a reingresar a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Belén. Aparte de la Feria de Estudios del 8 de abril, de 8 a 18 horas, podemos venir otro día, tal vez hacer un recorrido a la carrera de turismo, a la carrera de medicina, quiénes nos puedan acompañar. Todos los días nosotros queremos que se acerquen, como tú dices, no pueden venir el día de la feria, no hay problema, tenemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el centro de admisión es abierto, y si necesitan, como mencionaba, hacer un recorrido, hablar con algún docente, con el director de carrera, para que les explique un poco más, encantados, lo organizamos en ese momento, y podemos guiar al alumno según las necesidades que suban. Si yo soy alumna, recién graduado, de alguna unidad educativa, y tengo tres carreras, que tal vez son diferentes, la carrera de comunicación, tal vez la carrera de derecho, y la carrera de medicina, ¿habrá algún docente que me pueda guiar, para escoger y decidir, de mejor manera? Claro que sí, eso lo gestionamos nosotros, desde el centro de admisiones, hablamos con diferentes docentes, o los directores, para que puedan explicar, porque es verdad, a veces uno, tiene esta incertidumbre, o esta indecisión, de no sé qué voy a hacer, qué puedo hacer, entonces, ya quizás, recorriendo las aulas, teniendo mucho más, de primera mano, esta información, de qué es lo que se hace, de verdad, en cada carrera, en qué lugares puedo trabajar, cómo me veo de aquí, a cinco, diez años, entonces, toda esa información, van a servir, para poder tomar una decisión, además, recordemos también, que nosotros contamos, con el test vocacional, que es un test, que se realiza también, aquí en la universidad, donde, a través de diferentes preguntas, se puede obtener, un resultado, que me indique, hacia qué área, me inclino más, de acuerdo a mi personalidad, mis intereses, etcétera, que también eso, es una herramienta, muy válida, al momento de tomar una decisión, tan importante, como es la carrera a seguir. Claro, una decisión muy importante, porque, después de graduarte, vas a trabajar, y eso también, es una parte muy importante, porque la universidad, no solo cuenta, con materias, teóricas, sino también prácticas, y que eso te guía, coméntame un poquito, Belén, la Universidad Católica, de Santiago de Bayaquil, desde cuándo, empiezan a hacer las prácticas, los estudiantes, tal vez, en esta feria de estudios, van a tener la oportunidad, de hacer alguna práctica. Correcto, hoy en día, dentro de los mismos pensums, que se mantiene cada carrera, es obligatorio, hacer prácticas, pre-profesionales, ¿no? Esto es un componente, muy muy importante, porque ayuda al alumno, a ya experimentar, su carrera, desde antes de graduarse, y de tener experiencias, desde antes de graduarse, que obviamente, pesa mucho en el currículum, no es que yo salgo recién, a ver a dónde voy, sino que ya, más o menos, durante la carrera, he tenido ciertas experiencias, que me pueden también, guiar hacia donde quiero desarrollar, ¿no? En la feria de estudios, también, efectivamente, vamos a ver, información, vivencia, sobre estas prácticas, que se han realizado, y lo importante también, de estas prácticas, profesionales, es la cantidad de convenios, que tiene la universidad, con diferentes empresas, tanto públicas, como privadas, y que muchas veces, los alumnos, luego de hacer sus prácticas, se quedan con una oferta laboral, en ese mismo lugar, obviamente, esto aporta, a nuestra tasa de empleabilidad, que es una de las más altas, de la ciudad actualmente. Así es Belén, bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a seguir conversando, sobre la feria, de estudios, que tiene la Universidad Católica, de Santiago, de Guayaquil, y también vamos a comentar, un poquito, sobre la oferta académica, que ofrece, esta prestigiosa universidad, así que no se despegue, de la sintonía, de UCSG Televisión, que regresamos con más. Queridos televidentes, seguimos con Agenda Universitaria, y en esta ocasión, conversando con la licenciada Belén Ampuero, quien nos va a comentar, un poquito más, sobre la feria de estudio UCSG, Belén, coméntanos, sobre la oferta académica, que ofrece la UCSG. Bueno, nosotros dentro, de la Universidad Católica, de Santiago de Guayaquil, contamos con ocho facultades, la facultad de arquitectura, la facultad de ciencias médicas, la facultad de filosofía, la facultad de artes, de ciencias económicas, y empresariales, la facultad de educación técnica, para el desarrollo, la facultad de ingeniería, y la facultad de jurisprudencia. Tenemos ocho, dentro de estas ocho facultades, tenemos un total, total de treinta y seis carreras, como podemos ver, el abanico es muy amplio, somos una universidad, con carreras líderes, en el mercado, que son carreras, que tienen una excelente, salida laboral, que responden, a las necesidades, fundamentales, que tiene la sociedad, hoy en día, en los diferentes ámbitos, la salud, que es algo muy importante, las infraestructuras, el desarrollo sostenible, la economía, entonces, definitivamente, cubrimos, todas estas áreas, que son vitales, para el desarrollo, del país. Como comentábamos, tenemos, dentro del pensum, un componente práctico, un componente teórico, y además, que la salida laboral, como lo mencionamos, también es muy grande. Así es, ustedes se gradúan, de la universidad, católica, tienen un abanico, para ir a trabajar, en cualquier lugar, la verdad, es que, siempre que nombran, soy de la universidad católica, es, la universidad es muy prestigiosa, tiene un renombre muy alto, así que, esta es la oportunidad, para que ustedes, vengan a estudiar aquí, en la universidad, hablando de oportunidades, esta es una oportunidad, muy buena, que la universidad ofrece, y es la pensión diferenciada, coméntanos, de qué se trata. Perfecto, y nosotros, somos la primera universidad, en ofrecer, esta modalidad, de pensión diferenciada, a qué nos referimos, con pensión diferenciada, que los estudiantes, los futuros estudiantes, van a pagar matrículas, y pensión, dependiendo de su situación, socioeconómica, ¿no? Que eso, obviamente, abarca, varios factores, como, el lugar de residencia, colegio del que proviene, ingresos de los padres, etcétera, entonces, un poco la invitación, es a decir, hay oportunidad, también, para otras personas, para que puedan ingresar, una novedad, que tenemos también, en este ciclo, es que, la escala 1, que es como, un poco la escala más baja, que tenemos en cuanto a, el costo de pensión, y de matrícula, se ha abierto ya, para otras carreras, anteriormente, eran muy pocas carreras, que contaban con esa, con esa escala, ahora ya la abrimos, para la mayoría de las carreras, menos, para la carrera de medicina, entonces, esto significa, que muchas más personas, van a tener oportunidad, de ingresar a la universidad, y al tener una pensión diferenciada, que vaya, de acuerdo, a su situación socioeconómica. Así es Belén, y no solo de estas actividades, estamos hablando de la universidad, sino que, tienen un abanico, de actividades, como por ejemplo, el coro, eventos deportivos, que más podemos encontrar, en la universidad, para que puedan ingresar, y no solo decir, vengo a estudiar a la universidad, y no voy a tener tiempo, para hacer algunas actividades, que he dejado de lado, pero aquí, también las vas a poder hacer. Correcto, dentro de los servicios, educativos, de acompañamiento, tenemos varias actividades, entre las que mencionaste, además, por ejemplo, la pastoral universitaria, que es algo muy importante, tenemos el acompañamiento estudiantil, que por ejemplo, el alumno que necesite, a lo largo de su carrera, va a tener apoyo, de otras personas, más especializadas en el área, si tiene algún problema, a nivel académico, también hay un consultorio psicológico, que atiende gratuitamente, a los estudiantes, hoy en día sabemos, que la salud mental, es algo importantísimo, entonces nosotros, también queremos cuidar eso, y todos nuestros alumnos, docentes, y colaboradores, cuentan con esta oportunidad, de un consultorio psicológico, atención gratuita, también tenemos clínica odontológica, tenemos un consultorio médico, también que atiende, sin ningún costo, también tenemos un centro, de soluciones legales, que esto es importante mencionar, que es abierto al público, entonces, son varios servicios, y varias facilidades, que ofrece la universidad, además, nuestro campus, es uno de los campos más amplios, contamos con varios espacios, de integración, varios espacios también, de cafeterías, de cafeterías muy renombradas, a nivel de la ciudad, que la verdad, es que se convierte, en un club bastante importante, por el ambiente universitario, que se vive. Así es, ustedes llegan, a la universidad católica, y no es que solo nos vamos a encerrar, en cuatro paredes, de escuchar clases, sino es que vas a tener, tu tiempo de receso, para poder compartir, con tus compañeros, poder almorzar, comer, charlar, y eso es muy bueno, porque, eso es lo que necesita, el estudiante, desatenderse, de un poquito, del momento, de que recibimos clases, sino que relajarse un poquito, para seguir con las otras clases, seguir aprendiendo, también hay, la asesoría pedagógica, tal vez si no entiendo, alguna clase, me pueden dar, ayudantía. Correcto, sí, totalmente, tenemos un equipo, y una dirección, incluso que se encarga de eso, la idea es nosotros, poder brindar el apoyo, que necesita el estudiante, desde el momento, desde el momento uno, no esperar que las cosas, se vayan a hacer más grandes, sino que cuando haya una dificultad, cuenta con el apoyo, de la universidad, de la facultad, de esta asesoría pedagógica, para poder resolver, los problemas que tenga. Así es Belén, coméntanos, recuérdanos, cuándo es la feria de estudios, de la UCSG, horarios, información. Perfecto, la feria de estudios, es el 8 de abril, el viernes 8 de abril, más o menos aquí a una semana, desde las 10 de la mañana, hasta las 6 y media de la tarde, importantísimo mencionar, no solamente vamos a conocer, de las carreras como tal, sino también vamos a vivir, esa experiencia universitaria, vamos a tener la participación, de bandas, de conjuntos musicales, que pertenecen, a la carrera de artes musicales, que es algo muy bueno, de diferentes géneros, van a estar todo el día, haciendo diferentes tipos, de presentaciones, y tenemos también, un cierre muy especial, para que todos, se puedan divertir, y puedan pasar, este, un momento muy, ameno y divertido, junto con nosotros, la Universidad Católica. Una invitación, para las unidades educativas, para diferentes estudiantes. Vengan a nuestra feria de estudios, este 8 de abril, para que conozcan, mucho más de las carreras, de vivir la experiencia, UCSG, y para que también, este, sean acreedores, a todos los beneficios, que tenemos, para brindar, estas nuevas oportunidades, de ser líderes, porque sabemos, que los que se forman, en la UCSG, son líderes, y nuestra misión, es esa, seguir formando líderes, para que vayan, aportando, a la ciudad, y al país. Muchísimas gracias, licenciada Belén Ampuero, por estar aquí, en Agenda Universitaria, y también, regalarnos, este rico conocimiento, de las cosas, que ofrece, la Universidad Católica, de Santiago, de Guayaquil. Gracias a ustedes, por el espacio, y repito, los esperamos, a todos en la fe. Así es amigos, hasta la evidente, les recordamos, que el día 8 de abril, los esperamos, aquí en la Feria de Estudio, UCSG. Muchísimas gracias, mi nombre es Belén Landívar, y es un gusto, estarles acompañando, el día de hoy.